¿Cómo están mis amigos amantes de la tecnología? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal que la única intención es poder hacerles la vida más fácil y así es y porque ustedes lo pidieron el vídeo que les vengo a presentar el día de hoy es para poder solucionar todos los problemas de internet bien sea por cable o bien sea por wifi así que quédate hasta el final y muy bien en este vídeo vamos a dar soluciones a los problemas de internet soluciones desde las más simples hasta las más complejas sin ningún orden bien pueden ser para cable o bien puedan ser para wifi así que tienes que estar atento pero antes de continuar con el vídeo te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal y puedas ser parte de esta familia y así puedas estar atento a todos los vídeos que estamos subiendo y ojo que se vienen muchas sorpresas para este canal ahora sí sin más preámbulos continuemos una de las primeras soluciones son dos soluciones que de repente para ti son bien obvias pero de repente te puede funcionar número uno lo que tienes que hacer es fijarte tu router simplemente reiniciarlo es decir lo apagas esperas 20 segundos y los vuelves a prender y es más probable que si tu problema era bien sencillo o no era mucha complejidad ya va a estar resuelto tu internet algo también que es muy obvio y que de repente algunos no consideran es poder fijarte en la hora y en la fecha de tu equipo bien sea tu pc o bien sea tu laptop ¿sabes por qué? porque si no está la hora y no está la fecha quiero decirte que el internet no te va a agarrar soluciones bien simples pero que deberías de considerar otra solución que también vamos a considerar bien sea para una laptop o para una pc lo que tenemos que hacer es muy sencillo vamos a ir hasta el icono de wifi o el icono de internet que tú puedas tener en tu pc clic derecho y vamos a darle donde dice abrir configuración de red e internet le vamos a dar un clic y vamos a darle donde dice cambiar opciones del adaptador le vamos a dar ahí un clic y nos va a llevar hasta esta ventana y podemos apreciar que en el lado izquierdo para los que están conectados en una pc van a tener esta opción activada y en el caso mío que estoy conectado desde el wifi está conectado acá pero la metodología para el uno o para el otro es lo mismo lo que vamos a tener que hacer es muy sencillo clic derecho y vamos a darle donde dice deshabilitar vamos a darle un clic ahí luego de un momento se nos va a colocar así en un color medio gris medio plomiso luego de ello lo que vamos a hacer es poder darle un clic y vamos a darle habilitar y es más probable que el problema se te va a resolver como te comenté bien para pc o bien para una laptop otra solución muy práctica que le podrías dar estando acá mismo va sobre el icono de wifi o en el caso tuyo si fuera por cable le vas a dar acá clic derecho vamos a ir hasta donde dice propiedades le damos un clic y luego de ello vamos a ir donde dice protocolos de internet en la versión 4 y ahí vamos a darle un doble clic y nos lleva hasta acá obviamente que lo debieras de tener en automático estamos de acuerdo pero si por A o B te aparece acá en una de estas opciones y no hay nada te recomiendo que lo pongas valga la redundancia en automático y se te van a solucionar todos los problemas otra opción que también pudieses intentar es la parte de arriba lo dejas en automático y la parte de abajo le vas a dar clic ahí donde dice usar las siguientes direcciones de servidor DNS y le vas a colocar 1 si y abajo le vas a poner 1 y le vas a poner 0 otro 0 y un 1 listo y vas a validar la configuración y aceptar los cambios y hay una gran posibilidad de que el internet se te haya resuelto otra solución posible para aquellas personas que están utilizando wifi lo que tenemos que hacer es muy sencillo nos dirigimos hasta donde dice este equipo vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde dice propiedades una vez estando acá vamos a ir hasta donde dice administrador de dispositivos muy importante administrador de dispositivos le damos clic ahí se nos va a presentar esta lista vamos donde dice adaptadores de red lo podemos apreciar en pantalla le damos un clic y lo que vamos a hacer es poder ubicar la sección donde dice wireless espero que esté bien pronunciado vamos a seleccionarlo clic derecho y vamos a darle donde dice propiedades estamos de acuerdo y acá tenemos una opción que dice administración de energía y acá vemos que está marcado lo siguiente permite que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía lo que vamos a hacer es desmarcarlo si y vamos a aceptar obviamente porque cuando esté la batería muy baja simplemente se va a desconectar el wifi algo que deberíamos de considerar y tal vez sea tu problema si otra solución muy importante ya sea que estés utilizando esta vez una pc o una laptop lo que vamos a hacer es poder irnos a la barra de tareas vamos a darle clic derecho administrador de tareas se nos presenta este cuadro de diálogo y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos donde dice archivo le damos un clic derecho vamos donde dice ejecutar una tarea nueva un clic vamos a poner acá cmd y vamos a decirle crear esta tarea con privilegios de administrador lo marcamos y aceptamos se nos va a abrir este cmd y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pegar un comando que les voy a dejar en la descripción del video que lo tengo yo acá en un blog de notas voy a copiarlo y vamos a pegarlo ahí lo tenemos vamos a dar enter y vamos a ver que se nos va a restablecer correctamente la conexión al wifi la conexión al internet como te comenté sea por cable o sea por wifi esto te va a ayudar y espero que la solución esté resuelto hasta acá ahora te tengo también otra solución muy importante que te podría ayudar también esto sería una opción para que puedas considerar como un último paso lo que vamos a hacer es nuevamente ir hasta este equipo clic derecho propiedades es la misma ruta de Nantes vamos a darle donde dice administrador de dispositivos y vemos que acá nos sale toda una lista vamos donde dice adaptadores de red en el caso mío tengo que ubicar wireless estamos de acuerdo porque utilizo wifi si estuvieras conectado por cable obviamente tiene que ser el adaptador de ethernet como estás viendo acá en pantalla vamos a mi caso clic derecho y lo que voy a hacer es desinstalar el drivers estamos de acuerdo con toda confianza lo vamos a desinstalar y lo que vamos a hacer después es volver a instalarlo de una manera muy peculiar yo lo voy a hacer pueden ver que tengo yo el icono de wifi activado voy a desinstalarlo con toda confianza estoy desinstalando y luego de ello cuando ya se desinstale este dispositivo lo que voy a hacer es lo siguiente voy hasta esta pantalla que está arribita con una lupita buscar dice cambios en el hardware vamos a darle clic ahí y va a comenzar a hacer una especie de actualización y me va a comenzar a buscar el driver que está faltando y como podemos apreciar ya lo está ubicando ya lo volvió a encontrar desinstalar y volver a instalar el driver de wifi o el driver de ethernet te ayudaría a poder resolver también cualquier problema luego de ello lo que hago podemos apreciar acá en pantalla voy hasta el mundito donde dice que no hay internet le doy clic y simplemente voy a buscar mi red y me voy a conectar obviamente colocando la clave que corresponde ¿sí? y muy bien y van a ver de que se va a conectar a internet como estamos viendo ahorita en pantalla el video es verídico y todo eso te puede solucionar los problemas ¿estamos de acuerdo? ahora un último paso que me ha pasado también a mí tratando de arreglar otros dispositivos es que he tenido que proceder al formateo y ahí también ha solucionado todos los problemas de internet que había en el equipo y muy bien amigos esperando de que esto te haya ayudado a ti bastante vamos a pasar a los saludos del día de hoy saludos especiales para Elvis Rivas que nos ve desde Venezuela Dios te bendiga saludos para Carlos Ovalle saludos para la familia Ovalle Montenegro que Dios los bendiga saludos para Huáscar Alexander Navarro Flores saludos desde Argentina amigo Dios te bendiga saludos para Alan Guap espero que esté muy bien pronunciado saludos desde Argentina mi bro buenísimo tus videos bendiciones para vos igual manera un fuerte abrazo para ti y un saludo muy especial para Iván Peralta estos fueron los saludos para el día de hoy pero la próxima semana vamos a continuar saludando a muchas más personas si quieres que te salude déjame en el comentario el saludo que quieres que te haga en el próximo video te invito a que te puedas suscribir y nos vemos hasta una próxima oportunidad y que Dios te bendiga grandemente déjame en el próximo video